¡Vamos! ¡Olvídense de todo! ¡Ven a que el niño descubre todo! ¡Ven a sorpresa que ni puede soñar! ¡No se escuchen bien! ¡Ya que aquí los visitantes podrán ser diferentes! ¡Podrán ser dueños de tu imaginación! ¡Vuelta más que estará! ¡Solo aquí tu día aquí detrás de ti! ¡Solo intenta tocar una vez! ¡Nada más! ¡Por favor, yo les veo que hay en ti! ¡Ahora! ¡Habrá mil vidas y desastres! ¡Ven a un héroe a tu rescate! ¡Será tu nombre una noche especial! ¡Escúchame el rey! ¡De pronto será nada! ¡Un héroe a tu alma! ¡Un héroe a tu rescate! ¡Un héroe a tu rescate! ¡Un héroe a tu rescate! ¡Ven a un héroe a tu rescate! ¡Ven a un héroe a tu rescate! ¡En la 그대로 cubriente! ¡Ven a un héroe a tu rescate! ¡Ahora! ¡Un héroe a tu rescate! ¡Hoven a un héroe a tu rescate! ¡ Energy gore a tu rescate! ¡Ven a un héroe a... ¡Ven a un héroe a tu rescate! ¡Felo a الحéroe a tu rescate! Pues la madre sabrá, todo aquí se unirá sin desacrimir. Por intentando estar, una vez, nada más, por favor, no te espero que haga. Por intentando estar, una vez, por intentando estar, por favor, por intentando estar, una vez, por deseos que hay en ti. Gracias por ver el video.